Pese a que el presidente de la República, Luisa Binader, no oficializa sus posibles aspiraciones a la reelección, son varios los movimientos y funcionarios que han manifestado su apoyo. El ministro administrativo de la Presidencia, José Ignacio Paliza, asegura que las acciones realizadas por el presidente merecen cuatro años más. Paliza aclama, viva voz, la reelección presidencial en el marco de inauguraciones del nuevo local del Partido Revolucionario Moderno. El presidente de la Fuerza del Pueblo, Leonel Fernández, asegura que el líder político que ha asumido la defensa de la población ante la problemática que afecta la calidad de vida de los dominicanos, dijo que no respetan al pueblo. El pueblo se está yendo del PRM y viene entonces a la Fuerza del Pueblo. Fernández llama la atención y dice que ha estado observando que también se repite en el seno del PRM y que la gente del pueblo no les importa a los dirigentes. El presidente de la Junta Central Electoral, Román Jaques, dice que en los próximos días la entidad responderá a los partidos de oposición que pidieron la reconsideración de la resolución 13. Reiteró que las actas que se llenen el día de las elecciones no serán de forma manual, seno digital. Trece partidos de oposición depositan ante la Junta Central un recurso de reconsideración. Una auditoría que realiza la Cámara de Cuentas de la República Dominicana a la Dirección General de Contrataciones Públicas durante el periodo 2017-2020 encontró debilidades en el manejo de los reportes. La investigación incluye parte del periodo en que Yocasta Guzmán estuvo al frente de contrataciones públicas, pero Guzmán lo justifica en su designación que estaba amparada por el Decreto 499-12 que establecía medidas de austeridad para instituciones gubernamentales. El proyecto de ley que busca la devolución de impuestos por las transferencias de bienes industrializados y servicios a los turistas recibió diversos cuestionamientos. La pieza depositada por los diputados Omar Fernández y Orlando Jorge Villegas fue enviada a la Comisión de la Cámara Baja. En ese sentido, el viceministro de Hacienda Martín Zapata señala que el otorgamiento de este tipo de incentivo no se relaciona directamente con el crecimiento de la economía. Este ha sido un resumen de las más importantes noticias de República Dominicana para las plataformas en exclusiva blogspot.com, el periódico El Vocero de Puerto Rico, canal satelital Global 80, costa a costa en Estados Unidos, en exclusiva con Miguel Ángel Herrera.